El cuento se enstitula El Gordo Muy bonito el cuento de hoy, sucedió en un pueblo grande en León Y digo pueblo grande porque en aquel tiempo León era eso, un pueblo único La Serapia López era vendedora del mercado de León Diario trabajaba vendiendo tamal pizque, queso y frito Tamal pizque, queso y chortales, queso y frito ¿Para qué hermosito? Está rico Sí, también, tengo, a ver, ¿qué es lo que querés? Dame un piso de frito ahí, ¿eh? Sí, cómo no, mi amor, claro que sí, a ver ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? La Serapia era una mujer muy trabajadora y tenía la obsesión de llegar a tener reales algún día Vivía soñando con tener reales Ay, Dios mío ¿Cuándo iría a salir de pobre? Tengo ya veinte años de estar vendiendo tamales en este mercado Y nunca paso de aquí A ver, dame un vigésimo terminado en siete Ese es mi número de suerte en siete Bueno, 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 llegó en siete, ¿eh? Sí, pues sí, ese Y además en tu casa ya me compraron, Iniguel ¿Quién te compró? Mi mamá Tu mamá, tu cuñado Tu mamá Los dos me compraron Dicen que quiere sacarse el gordo Ojalá, ojalá Serapia Ay, dicen que vos tenés buena mano vendiendo lotería, Panchito Así dicen, Serapia Mejor dame dos diésimos Que yo te la pegue Salgo de pobre y no le vuelvo a ver la cara de este mercado que me tiene Ojalá, Serapia Qué bonita Esta acera Ya empezaba a fregar Te luce, te luce de vestido que anda de sabata floreada ¿Te gusta? Sí, hombre Chochu, y ese lunar en la pantorrilla, Chochu No te agates mucho, ni vas a provocar a la gente aquí en el mercado ¿Quién aguante todo? Dios, aquí Ajá, así es que Hombre, cuando te saques el gordo nadie te va a decir Serapia Te van a decir La estimable dama, doña Serapia López ¿Te imaginas, Panchito? Sí La estimable dama, doña Serapia López Así es, Serapia Sí Pégame un pedacito de frito, amor Sí, sí, cómo no Espera, te voy a este pedacito, ve No me lo des gordo, es que no me gusta Ah, ya Hombre, sí, que así es la gente, Serapia, ¿verdad? Sí, así es Mira aquella gorda que vaya ahí, que tiene reales, ya no le dicen la gorda, ¿verdad? Ahora, pégate, que vaya, ¿verdad? Toda es mundonguda, mirala Ahora dice doña Enma Doña Enma, ahora Y una gran mundón, ¿por qué tienes? La gente es muy bandida, Serapia Sí, así es También tú quito aquí, así Te voy a poner un pedacito de tortilla, nada más, para que te comas No, ve que me gusta con que Hombre, si es que cuando uno es pobre ni lo vuelven a ver, ¿verdad, Serapia? Sí, así es Pero cuando uno es rico, ¿ves? Podido, ¿ves? Y es que hasta que se quiebran la chincaca reveneciando los aulos Ay, si yo me saco el gordo Lo primero que voy a hacer es volar al diablo esta batalla donde he vendido tamales pique durante 20 años Pues algún día la vas a tirar, Serapia, no te preocupes Ojalá Yo tengo buena mano como vendedor Y tengo buena mano también para el casorio Ah, ya fregaste Está bonita Gracias Panchito, el vendedor de lotería Es uno de los tipos más pintorescos que yo he conocido Era chinandegano y se había establecido en León Donde vendía lotería Era jodedor Y bromisto Y había estado pensando largo rato ¿Cómo hago para darle una buena broma a la Serapia? Ojo, nunca se me olvida que un día Yo me estaba muriendo de hambre Y la muy condenada no quiso fiarme ni un tamal pique, ojo Nunca se me olvida eso, aunque ahora me de mis pedacitos de tortillo, ojo Pero esa vez no se me olvida, ojo Tengo que desquitarme Claro que tengo que desquitarme Ay, ojo, ¿cómo me desquito? ¿Cómo, cómo, cómo, ojo, hijo? Ay, ojo, tengo una idea Sí, ojo, una buena idea y puede dar resultado Claro que sí, ojo Panchito Herrador anda ahora en León Solo vive de bols, ojo Él me va a servir para darle una broma a la Serapia Claro que sí ¡Claro que sí, ojo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! En efecto, el famoso Panchito Herradora de quien todos a ustedes se recuerdan Andaba por aquellos días en León vendiendo su famoso periodiquito ¿Y qué pues? ¿Se acuerdan, verdad? Panchito Herradora era bien bolo Y caiba en cualquier calle o en cualquier patio Él fue el que inventó eso de que ¿Y qué pues? Sí, famoso Panchito Herradora Bueno pues, aquel día Panchito, el vendedor de lotería Estuvo hablando con Panchito Herradora, su tocayo Y hasta lo invitó a echarse unos tragos ¿A ustedes se recuerdan que Panchito Herradora Era muy bueno al trago, ¿verdad? Además que Panchito Herradora era gordo, gordo, gordo inflón Y muchas veces se le vio caído en un acero en Managua o en León Hombre, Herradora Ajá Ese tu periódico es lo más divertido que yo he visto ¿Y qué pues? Ese es el mejor semanario que existe ¿Y qué pues? Hombre, Herradora ¿Cuántos tragos necesitas vos para caer? ¿Y? ¿Cómo? ¿Y qué pues? ¿Y ahí? Yo Ajá Hombre, a mí no me botás ni con dos cuartos de guarón Chocho, pero ya estás por caer, hombre Con dos tragos más que le de ese caer, obvio No, 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 nada Nada, nada Que te invito a tomar otro trago ¿De guaro? ¿Y qué pues? Eso Vení El vendedor de lotería logró que Panchito Herradora se pusiera tondes nuez Hasta los lavanderos Tronco de volver Me envoló como nunca se había embolado Herradora ¿Otro trago Herradora? ¿Ah? ¿Otro trago? Dámelo ¿Qué carajo? Dámelo Otro trago Mentona Mentona ¿Y qué pues? ¿Y qué pues? ¿Y qué pues? Nada más que Hombre, estoy Estoy viendo que todo Que todo me da vueltas ¿Te da vueltas todo? Necesito Acostarme, hombre Aunque sea en una acera Me acuesto Pero, hombre Después de este trago No te preocupes, hombre Yo te voy a dejar acostado en la orilla de una puerta Onde hace sombra y vas a poder dormir bien Vení, Panchito Herradora Vení Aquel era día domingo Palabra que estaba haciendo frío Precisamente se estaba corriendo el sorteo de la lotería ese domingo Panchito, el vendedor de lotería, llegó a Panchito Herradora Y lo dejó tendido en la propia puerta de la casa de la Serapia Ahí quedó Panchito Herradora Grumiendo la mona que se andaba Bueno, pues y mi plan ya está listo Ahora darle la noticia a la Serapia Voy al mercado ¡Eh, Panchito! ¿Ah? Panchito ¿Ah? ¿Dónde va a estar en carrera? Vendeme un vigésimo ¿Cómo no, Homero? Aquí lo tienes ¿Qué número le gusta? El ocho Un momentito, un momentito No, el ocho Ya vi Déjame ver los números primero El ocho Es la prisa que te llevas, Panchito El ocho, hombre Es que voy al mercado a darle una buena noticia a la Serapia El gordo cayó en su casa ¿Ah, sí? Sí, hombre No me digas Odio, el gordo cayó en la casa de la Serapia Es rica la Serapia, pues, ¿ah? Mmm, riquísima Así es la cosa Algún día el gordo tenía que caer en su casa ¿No le parece, don Merlo? Qué alegre, hombre Qué alegre Ya le voy a contar a toda la gente Yo siempre he querido mucho a la Serapia Mmm Su papa era gran amigo mío y toda su familia Ahora es rica Siempre nos hemos querido mucho, Panchito Sí, verdad Hoy voy a felicitar a la Serapia, son tonteras No, a la Serapia no, don Merlo Ahora es Doña Serapia La respetable matrona Doña Serapia Sí, miro Y suena bonito, ¿verdad? No, y así es como suena Doña Serapia Sí Suena bonito Sí, lo que suena bonito son los reales, don Merlo Pero el nombre también, Panchito Ahora es que el nombre le gusta Sí, la Serapia es un buen nombre Serapia es un nombre hermoso, Panchito Sí, cuando hay reales todo es hermoso Sí La gente, amigo, don Merlo La gente todo lo vea distinto con reales Y ahora que la Serapia es rica, pues Ahí va a ver cómo le van a abundar los que le van a decir Allí va, doña Serapia Bueno, pues aquí está el vigésimo que a ti quieren A ver, Panchito Tome Y ahora tengo que ir al mercado a avisarle a la Serapia la buena noticia Está bueno Y está bien, Panchito Págueme, págueme, Homero Que le voy a olvidar de pagarme Aquí está, pues, Panchito Y yo también te voy a hacer propaganda, mijo Ir por todo el barrio contándole a la gente que la Serapia es rica Que vayan a felicitarla Bueno, bueno, lo vemos, pues, don Merlo Voy al mercado Me pica la lengua por darle la noticia a doña Serapia Me pica la lengua ¡Lo vemos, don Merlo! ¡Ah, pues, pues! ¡Lo vemos, don Merlo! Panchito fue corriendo al mercado donde estaba la Serapia El mercado a aquella hora estaba lleno de gente Y entre toda aquella gente, Panchito llegó corriendo ¡Serapia! 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 ¿Qué juego? ¡Cayó el gorme en tu casa! ¡¿Eh?! ¡Cayó el gordo en tu casa! ¿Qué? ¿Quién se lo sacó? Sí, yo no sé, pero el gordo cayó en tu casa ¡Apurate, anda! ¡Corrí, corrí, morido! ¡Ay, ay, ay! La Serapia hasta que brincaba de alegría Se sintió rica por un momento La gente del mercado se dio cuenta de aquella noticia La Serapia entonces agarró los tamales, el queso y el frito Y empezó a repartirle a toda la gente ¡Tomen, tomen! ¡A ver que el gordo cayó en tu casa! ¡Ay, no necesito vender más tamales ni queso! ¡Ni frito! ¡Ay, adiós, batalla! ¡Adiós, mercado! ¡En mi casa somos ricos! ¡Cayó el gordo en mi casa! ¡Tomen, tomen! ¡Salida pobre! ¡Tomen, tomen! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver La gente se aglomeraba para que le dieran tamales, queso y frito En un momento la Serapia repartió toda la batalla En un momentito Y luego salió corriendo para su casa ¡Ay, adiós, mercado inmundo! ¡Se acabó mi vida en esta esclava! ¡El gordo cayó en mi casa! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! Bueno, llegó corriendo a la Serapia Y encuentra a su mamá tranquila Como si nada Extrañada, la Serapia pregunta ¿Eh? ¿Y de ahí, mamá? ¿Eh? ¡Cayó el gordo de la lotería aquí! ¡Nos sacamos la lotería! ¡Qué lotería, ni qué nada, mija! ¿Qué? Ni la terminación nos sacamos, idiota ¡Ni la terminación! Ok, ¿y cómo? ¿Cómo Panchito el Vendedor me llegó diciendo que el gordo había caído aquí, pues? ¡Ay, claro, 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 Serapia! ¡Oye, no hay nada! ¡No lo ves, hombre! ¿Ah? ¡Ahí está caído en la puerta de tu casa el gordo Panchito Herradora! ¿No lo viste? ¿Qué? Yo no te hablé de lotería, perdóname, Serapia ¿Pero si vos? No, no, perdóname ¿Ah? No, no te desentoné ni te solvuré porque no te, no te luce Te dije que el gordo había caído en tu casa Ahí está el gordo, ahí está Panchito Herradora Ahí está caído en tu casa, ¿ya? ¡Ve, hijo de cien mil perras! ¡Oye, mi Serapia! ¡Si te agarro, te mato, jodido! ¡Te mato! ¡Alcanzame, si podés! ¡Alcanzame! ¡Te mato, te mato, batido sin vergüenza! Cuento auténtico, bicho La pobre Serapia, en después de regalar hasta la batalla pelada Tuvo que volver al mercado y seguir su vida de siempre Por un momento soñó que era rica Así es la cosa A Panchito, el vendedor de lotería, no lo pudo alcanzar ¡Uh, si lo alcanza, lo mata de un leñazo! Que no te pase eso a vos, bicho Nunca andes confiando de... De naiden, hombre Ni de tu misma sombra porque... Te puede jugar sucio ¡Oite, bicho! ¿Qué si vos no tenés sombra, bicho? Si tu sombra se te pegó al cuerpo Por eso es que eso es un poquito moreno ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! Gracias por ver el video.